Hola a ustedes, estamos aquí con ellos, hola a ellos Hola a él O sea, con él, conmigo, vamos a hacer el juego con ustedes y con ellos Preparados, es el juego de Si Tu Cerdo, ¿lo conocían? No No sientan mentiroso que recién lo estuvimos ensayando Preparados, entonces Todos puestos así, en posición de cerdos Mirando a la cámara Así, cara de cerdos Es un juego que ustedes desde la casa También tienen que hacer parados así ¿Listos? Con el pie izquierdo, ¿no? Entonces Sii-tu-tu Sii-tu celdo engorda La primera vez lo hacemos despacito Perfecto, empezamos de nuevo Siiii-tu Siii-tu Bien despacito Siii-tu CERDO ENGORDA Hazlo adelgazar No le des azúcar Ni salsas ni pan Oin, oin Oin, oin Oin, oin Oin, oin Oin, oin Es un cerdo ese chancho Chancho, es un cerdo, es el chancho. Chancho en otros países quiere decir cerdo. Oye, 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 oye. Si está gordo, hazlo adelgazar. Si está gordo, hazlo adelgazar. Oye, 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 oye. Perfecto ellos, lo haremos ahora con ustedes y con él. ¿Ya? ¿Preparados? Todos en su casa, lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Ya? Corran un poco la mesita. Así, están todos listos. Ustedes miren a ustedes. Digo, ellos miren a ustedes. ¿Ya? Cara de cerdo, posición de cerdo. Joaquín, mira a ustedes. ¿Ya? ¿Listos? Sí, todos juntos fuerte. Sí, tu cerdo engorda. Hazlo adelgazar, no le des azúcar. Ni salsa ni pan. Oye, 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 oye. Es un cerdo ese chancho. Es un cerdo ese chancho. Oye, 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 oye. Si está gordo, hazlo adelgazar. Si está gordo, hazlo adelgazar. Oye, 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 oye. Y ahora lo más rápido del mundo. Sí, tu cerdo engorda. Hazlo adelgazar, no le des azucariza. Oye, 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 oye. Cerdo ese chancho, cerdo ese chancho. Oye, oye, oye. Si está gordo, hazlo adelgazar, te agordo. Hazlo adelgazar. Oye, 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 oye. Perfecto ustedes. Gracias ellos. Hasta luego. Chao, 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 ustedes. Adiós. 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 Adiós.